Ever Jesús Miranda Pose, matrícula 4.200, rematará judicial jueves 28 de septiembre a las 15 horas en Ruta 7, kilómetro 113. Camino Paso Milán, en Estancia Cazupá, localidad Cazupá, Florida. Sin base y al mejor postor en dólares americanos, dos camiones furgones refrigerados marca DMF, año 2010. Vehículo automotor marca Peugeot Partner, año 2010. Furgón refrigerado, todos los vehículos están depositados bajo techo en excelentes condiciones. Entrega 30% más comisión del rematador al contado y en el acto o cheque certificado. Saldo a los 20 días de aprobado el remate. Por informes, con el rematador en Ruta 8 frente al Estadio en Melo, teléfono 4642-2784.